Vale, entonces, ya la última pregunta aquí para tener un poquito de salseo quizás sobre tu empresa es ¿Por qué Andorra, Javi? Entonces, no es que tú no quieras sanidad pública. Nadie quiere que la gente se muera, ¿vale? Nadie quiere que la gente se muera. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Como veis, hoy me salgo un poco de mi temática habitual que es hablar sobre bolsa e inversiones para hablar sobre el tema de moda, Andorra. Y es que, como ya sabréis, se ha leado y mucho desde que el famoso youtuber ElRubius anunciara que se iba a vivir a Andorra, entre otras cosas, para pagar menos impuestos. Pues bien, aprovechando esta coyuntura, quiero rescatar un trozo de la primera entrevista que hice en este canal a mi amigo Javi Linares, un emprendedor digital que tiene su propia empresa y canal de YouTube y que nos contesta por qué él se fue a vivir a Andorra. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a escuchar a Javi Linares. Vamos a ver por qué un emprendedor digital como él se fue a Andorra, qué es lo mejor de vivir en Andorra y qué es lo peor de ese país. Y, por supuesto, a medida que vayamos viendo el vídeo, os compartiré mi opinión personal sobre este tema porque la verdad es que ya estoy un poco cansado de todo esto y, sobre todo, de guardar silencio. Youtubers y Andorra, prepárate porque empezamos. ¿Por qué Andorra, Javi? Hay una fuga de talento a Andorra. Es preocupante para España. ¿Por qué te has ido a Andorra? Y, bueno, acabamos ya con esto del bloque de tu empresa. Bueno, la razón es clara. O sea, yo necesitaba poder competir con las empresas de mi competencia. Las empresas de mi competencia estaban en países fiscalmente más favorables que yo, con lo que tenían mejores márgenes, podían ofrecer mejores productos, mejores comisiones que las que yo podía ofrecer. Y, para crecer, pues tenía que poder estar en posición de competir con ellos. Y no me quedó otra opción que venirme para acá. Vale, y aquí tendríamos ya el primer punto, que es el que comenta Javi, que es las ventajas fiscales. Que esto ya un poco lo conocemos todos y es el motivo principal por el cual los youtubers se mueven a Andorra. Eso sí, vamos a entrar un poco más en detalle y vamos a ver por qué Javi dice que tiene ventajas fiscales. Pues bien, si echamos un vistazo a lo que serían los impuestos de Andorra, vemos como el IVA que tú pagas, es decir, el IVA soportado cuando tú compras algo, es tan solo del 4,5%. Y esto, por ejemplo, es una gran ventaja respecto a otros países como España, donde el IVA general es un 21%. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, que si tú estás en Andorra instaurado y tienes que comprar bienes, productos o servicios que vas a utilizar para tu empresa, pues aquí tan solo estarías pagando un 4,5% de impuestos. Mientras que en España, pues normalmente pagarás un 21%. Y es por eso que las empresas que están situadas en esos países tienen ventaja fiscal. Pero bueno, esto no acaba aquí, obviamente, porque si luego también miramos otros impuestos importantes, como puede ser el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, vemos como en Andorra el tipo máximo a aplicar es del 10%. Y no solo eso, sino que además, si tú, por ejemplo, cobras menos de 24.000 euros, no tienes que pagar IRPF. El IRPF es del 0%. Mientras que en España, pues el tipo máximo se sitúa en el 47%. Vamos, que la diferencia es abismal. Y ya, si comentamos el impuesto sobre sociedades, pues en Andorra tendríamos normalmente un 10%, mientras que en España tendríamos un 25%. Vamos, que en cuanto a fiscalidad, no hay color entre España y Andorra. Eso está claro. Después de venirme para acá, me he dado cuenta que estoy encantado. Me vine por el tema fiscal y económico y me quedo por la calidad de vida y, evidentemente, también por la facilidad que tenemos aquí para lanzar nuestros proyectos, sobre todo online y si son internacionales. Al final mi empresa está deslocalizada porque tenemos proveedores y clientes en todo el mundo. Entonces, no estoy atado, digamos, a una jurisdicción como pueda ser la española porque mis ingresos se generan por muchos países dentro y fuera de la Unión Europea. Entonces, pues para mí, poder venirme aquí me permitió tener mejores márgenes que pude reinvertir en el negocio, contratar a más personas y yo, por supuesto, también pagarme más y pagar menos impuestos por ello. Sobre este punto, me gustaría dejar una cosa clara de esto que comenta Javi. Y es que si tú, por ejemplo, tienes una tienda física, tienes un bar, tienes una tienda de ropa, por ejemplo, en España, pues tú, obviamente, estás atado en parte a ese lugar, ¿vale? Tú tienes que tributar ahí. ¿Por qué? Porque el centro de tu actividad económica está en ese país. En cambio, ¿qué ocurre si tú tienes negocios digitales? Pues si tienes negocios digitales, tienes clientes de diferentes partes del mundo, pues tú, en el momento en que decidas no residir en España, no tienes por qué tributar en España. ¿Por qué? Pues porque tu centro de actividad donde estás realizando el negocio no es en España, sino que es por todo el mundo. Y esto es lo que le ocurre a Javi y a otros emprendedores digitales o youtubers. Es decir, centro de actividad no está en España, está en diferentes países del mundo y tú vas a tributar allí donde residas. No estás atado a ningún país. Y al final, pues yo no me avergüenzo de decirlo porque todos trabajamos por dinero y el que diga que no, pues miente. Todos trabajamos por dinero. Dí que sí, Javi. Porque si no, no... Bueno, habrá gente que sí, que sea su pasión, pero es una gran minoría. No, ahora fuera bromas. Todos está claro que no, pero obviamente la inmensa mayoría sí. Tú necesitas trabajar, necesitas tener dinero para poder alimentarte, para poder sobrevivir y es por ese motivo por el cual básicamente debemos trabajar. Antes el trabajo, ¿en qué consistía? Pues antes el trabajo consistía en recolectar alimentos, en cazar, básicamente en sobrevivir. Ahora hemos avanzado, vivimos mejor, pero igualmente necesitamos trabajar, al menos la inmensa mayoría, para poder ganar dinero y subsistir. Entonces, si trabajo por dinero, quiero que las horas que esté trabajando, pues me sean lo más rentables posibles. Entre otras cosas, para seguir produciendo más, porque a mí lo que sí que me gusta es generar y generar y generar negocios y enfrentarme a nuevos retos y luego invertir esto y trabajar mis finanzas personales. También importante esto que comenta Javi, que a él le gusta reinvertir el dinero. Obviamente la gente que tiene dinero no es que se lo quede y lo guarde debajo del colchón, no, sino que ese dinero vuelve en cierta parte a la economía, contratan a gente, lo invierten, etc. Es decir, que esa riqueza que se genera no es un dinero o una riqueza que se pierda porque no la tiene el Estado, sino que en este caso la tendrá Javi o su empresa y con ello decidirán hacer lo que vean más conveniente. La realidad es esa, que al final la gente no genera dinero para dejarla debajo del colchón. Entonces, bueno, pues creo que Andorra es un muy buen sitio si tienes negocios internacionales digitales y si te gusta vivir tranquilo y disfrutar del deporte, porque Andorra tiene sus pros y sus contras y quizá entre las contras es que es un país muy pequeño en el que si te gusta demasiado el ocio, la vida nocturna y tal, pues te puedas aburrir. Pero yo en mi caso, pues vivo en pareja y tengo un estilo de vida bastante tranquilo y aquí estoy muy bien. Bueno, bueno, y aquí tenemos otro punto que también siempre es un poco polémico. Como ha dicho Javi, Javi vive en Andorra. Es decir, él hace vida ahí y por lo tanto tiene un estilo de vida que se adecua a ese sitio. Que tú, por ejemplo, eres una persona que te gusta mucho la fiesta, pues como dice él, seguramente ese no sea tu sitio ideal. Entonces, ¿qué pasa? Que si a él le encaja en su forma de vivir ese país, pues no hay ningún problema en que viva ahí y pague sus impuestos ahí. Vamos, que tú puedes vivir como una persona libre donde tú realmente quieras. Así que bueno, a toda esa gente que dice, no, es que no puedes irte a vivir a Andorra porque tú eres español, no sé qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ir? ¿Acaso eres esclavo del lugar donde naces? No tiene ningún sentido que digan eso. ¿Por qué? Pues porque somos ciudadanos libres y podemos vivir donde nos plazca. Que si quieres vivir en Bali, pues te vas a vivir a Bali. ¿Quieres vivir en África? Pues te vas a África. Eso es así. Así que nada, no hay ningún problema en que tú te vayas a vivir en el extranjero y pagues impuestos por ello. El problema seguramente es si finges que vives en un sitio y realmente no estés viviendo en ese sitio. Y bueno, ya sabéis algunos casos como Waka Waka, Shakira y tal. Ahí es donde sí realmente hay un problema. Porque tú lo único que estás haciendo es evadir impuestos. Pero en el caso de que tú vivas ahí, no hay ningún problema. ¿Ha quedado claro? Ok. Muy bien. Sí, al final cada uno tiene que valorar un poco cuáles son sus principales intereses y ser totalmente libre para decidir. Y yo creo que nadie debería juzgar a nadie por si decide vivir en un país en otro. Igual que no deberías juzgar a alguien por la ropa que lleve o lo que sea. O sea, cada uno que haga lo que le da la gana es su vida. Solo tenemos una y ya está. O sea, yo lo veo un poco así. Así que bien decidido, Javi. Te apoyamos. Y bueno, a ver si te veo pronto por ahí. Bueno, pues un poco lo dicho, ¿no? Lo que ya hemos comentado, que yo pienso que cada uno es totalmente libre de vivir donde le plazca. ¿Vale? Solo tenemos una vida y nadie te tiene que decir dónde tienes que vivir, por qué tengo que vivir donde he nacido, qué sentido tiene eso. Si yo quiero irme a otro sitio porque voy a ser más feliz o por el motivo que sea, porque me gusta más la montaña, porque me gusta más el mar, porque me gusta más la gente. Absolutamente por lo que sea, tú no eres nadie para decirme a mí dónde narices tengo que vivir. Igual que nadie es nadie para decirte qué ropa tienes que llevar o cómo quieres vivir tu vida. Eso sí, siempre que respetemos a los demás y los derechos de los otros. Es así de sencillo. Entonces, fuera la hipocresía, fuera todos esos mensajes temagogos de que tú no puedes irte a vivir ahí porque no sé qué o no sé cuántos, vive donde te dé la gana. Yo pienso que la mayoría de gente sí que quiere pagar impuestos. Es decir, que no es que la gente diga, no, no quiero pagar ningún tipo de impuesto y que no haya nada público, todo privado, etc. No. La mayoría de la gente está a favor de tener una sanidad pública, una educación pública, etc. Eso sí, si tú luego miras los gastos del Estado, verás como, por ejemplo, lo que es en sanidad, a lo mejor es un 15% sobre el total del gasto, ¿ok? Y si hablas con gente que trabaja en ese sector, siempre se quejan de que no reciben suficientes fondos. Entonces, tú puedes estar de acuerdo con que haya sanidad de calidad, educación pública, etc., pero no con muchas otras partidas de gasto totalmente ineficientes, ¿ok? Entonces, no es que tú no quieras sanidad pública. Nadie quiere que la gente se muera, ¿vale? Nadie quiere que la gente se muera. Bueno, algunos seguro que sí, pero no es el caso de la inmensa mayoría. Y bueno, esto es un poco todo lo que quería comentar por hoy, que simplemente era ver el vídeo de Javi y dar mi opinión al respecto, ¿vale? Porque sí que creo que hay mucho ruido, hay mucha demagogia, etc. Entonces, yo desde este canal me veo como un poco obligado también a compartir mi opinión, a poner las cosas un poco en perspectiva. Por supuesto, quiero saber qué pensáis vosotros, ¿vale? Quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, si es ético esto que hacen los youtubers, si no, si la gente puede vivir donde quiera, si te parece mal, si te parece bien. Yo respeto cualquier posición, ¿vale? No hay ningún problema, todo el mundo puede decir lo que piensa. Eso sí, siempre con respeto, que no haya insultos. Es decir, la gente que pone etiquetas, la gente que generaliza muy rápido, insolidario, por tu culpa la gente se muere, etc. Esto, sinceramente, fuera. Fuera, toxicidad fuera, como irían unos. Y como irían otros, pues bendiciones a todo el mundo, os deseo lo mejor a todos, independientemente del país en que viváis. Yo quiero lo mejor para todos y cada uno de vosotros. Así que nada, dejadme vuestra opinión sobre este tema en los comentarios. El debate está abierto, yo los voy a leer, por supuesto. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!